Yo creo que lo más importante que se requiere en nuestro municipio, habemos muchos comerciantes, yo mismo soy uno de ellos, hay personas que se dedican a industrializar cosas, hay mucho potencial. El problema más grande es que nuestro municipio necesita inyección de dinero, necesitamos inyectar dinero para que se puedan reactivar nuestros negocios, aparte de eso necesitamos comenzar a vender al exterior, y por exterior, estoy hablando aquí, Purépero, Morelia, Quiroga, Zamora, porque esa es la única forma de que va a haber circulante nuevo en nuestro municipio. Entonces, esos cursos están específicos para eso, que vengas con ideas, sepas cómo utilizar los recursos que también más adelantito vamos a tener, porque hay un programa especial para reactivar nuestra economía local, pero primero necesitamos adquirir herramientas para utilizarlas para que crezcan nuestros negocios. Yo creo que todos nuestros comerciantes están dolidos ahorita económicamente, son tiempos difíciles, sin embargo yo creo que aunque sean tiempos difíciles, siempre hay tiempos de oportunidades también, las oportunidades nunca se van, solamente se mueven, se disfrazan de otra forma, y nosotros tenemos que saber como empresarios distinguirlas y encontrarlas. ¡Suscríbete al canal!